Garantizar la salud de la población y evitar que el COVID-19 se propague en el transporte colectivo es parte de los compromisos del gobierno del presidente Nayib Bukele ante el manejo de la pandemia. El ministro de Obras Públicas llegó este lunes hasta la terminal de Occidente para verificar las medidas de bioseguridad en los buses. Estas inspecciones se mantienen en varios puntos a escala nacional y se busca que la población viaje tranquila y segura hacia sus diferentes destinos. El director de transporte también supervisó el cumplimiento de las medidas sanitarias en las unidades que circulan en los alrededores del Salvador del Mundo. Estamos llamando a los empresarios, a sus empleados, a los motoristas, a la gente que le colabora en los diferentes lugares para que ayuden a controlar el número de personas que están abordando las unidades adicionalmente, que todos ocupen la mascarilla, así como también el alcohol gel, tratar de mantener también el distanciamiento social en las unidades. En la 49 Avenida Sur, frente al Estadio Jorge Mágico González, se ubicó un control vehicular en el que además se verificó que los transportistas respeten los límites en el traslado de pasajeros. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno del presidente Bukele ha desarrollado medidas para proteger la vida de la población, como parte de las estrategias de prevención para reducir la curva de contagios. Gracias. 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 Gracias.